Bien, ahora vamos a ver el formato condicional, el tema referido al formato condicional. Miren ustedes, hace algún tiempo, por ejemplo en los colegios, nos entregaban este tipo de reporte, donde las notas aprobatorias aparecían con azul o negro y las notas desaprobatorias aparecían con rojo. Aparecían con rojo. Esto más que todo para diferenciar cuando se trata de un dato que necesitamos ubicarlo más rápido y que tenga una característica diferente. Entonces por eso se utilizaba mucho los colores. Entonces, en Excel cuando trabajamos cierto tipo de información, podemos también nosotros darle algún formato especial en función del tipo de información que se va guardando o calculando. Bien, miren, el formato condicional, según la teoría de Excel, nos dice que implica la posibilidad de cambiar el color, el estilo, el tipo de subrayado, tamaños, los bordes, en fin. Todas las características de formato que tiene una celda nos permite cambiarla, pero cuando cumple determinadas condiciones. Determinadas condiciones. Existen algunos tipos de formato que son bastante conocidos y utilizados. Por ejemplo, la barra de datos, que es semejante a una barra de gráficos, un gráfico de barras, perdón, y va proporcional al número que contiene la celda. Otro es una escala de color, ahorita vamos a ver en imagen un ejemplo, que también da color en función del valor de la celda, en el conjunto de íconos, que permite también, según el valor de la celda, compararla con otro dato y le agrega una figurita, un ícono, que nos permite identificar el tipo de información. Por ejemplo, en función de los datos, si se dan cuenta, se va coloreando de un determinado color. También, en el caso de los íconos, tenemos que en función del valor, se van dibujando estas figuritas que nos permiten identificar el tipo de dato que estamos trabajando. Muy bien, para empezar, vamos a trabajar con algo que todo el mundo lo ha pasado, calificaciones de estudiantes, y nos vamos a la hoja 18 de nuestro archivo de práctica. Estamos todavía en el archivo 002, en la hoja 18, hay un cuadrito, como el que tenemos en pantalla. Por favor, todo lo que corresponde a notas, ingresenle datos, los que ustedes gusten, yo ya le he ingresado algunos datos, solo lo que corresponde a la parte de notas. En este cuadro, lo que vamos a hacer es que las notas aprobatorias, de todo este grupo de datos, donde están las notas, necesitamos que las aprobatorias aparezcan en azul, y las notas desaprobatorias en rojo. Eso, primer punto. Luego, la condición aprobado también debe aparecer en rojo. Cuando se trata de otros tipos de datos, pueden darle otras características a los valores o al formato de las celdas, colores amarillos, rojos. Cuando se trata de repente de tres valores, le pueden dar los colores tipo semáforo, rojo, ámbar y verde. En fin, va a depender del tipo de información que están manejando. Muy bien, miren, para darle un formato condicional, o que se vea diferente cada tipo de dato, muchas veces cometemos el error de decir, ah, ya, acá tiene cero, voy a ponerle en color rojo, ¿no? Le dicen ahí, color rojo. Acá tiene cuatro, seis, también voy a ponerlo en color rojo. Y le empezamos a cambiar de formato uno por uno. Ese error cometemos a veces. Y después resulta que este seis no era seis, que me equivoqué y en realidad era dieciséis. Y se sigue manteniendo en color rojo. Entonces, la idea al aplicar formato condicional es que yo no tenga que estar cambiando uno por uno, sino que en función del dato que se está ingresando en esta parte, automáticamente cambia, ¿no? Si yo ingreso una nota aprobatoria, inmediatamente ya tiene que colocarse en azul. Y si ingreso una nota de esa aprobatoria, inmediatamente identifica y lo coloca en color rojo. Muy bien, ese procedimiento se realiza de esta manera. Hay que seleccionar todos los datos, los que necesito trabajar, en este caso las notas, ¿ya? Y miren, tenemos acá, en la parte superior dentro del grupo de estilos, tenemos el formato condicional, formato condicional. Esto está dentro de la ficha de inicio nada más, ficha o pestaña de inicio. Vamos a agregar lo siguiente, una nueva regla, ¿ok? Nueva regla. Nos sale esta ventana con diferentes opciones. Como nosotros vamos a trabajar en función del valor, vamos a escoger la segunda opción, que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y ahí nos va a aparecer las siguientes opciones, ¿no? Nos dice valor de la celda. Entonces voy a trabajar con el valor de la celda, ¿estamos bien? Yo le digo entre, y en este caso voy a colocar dos valores, de cero, ¿no? Entre cero y diez, se supone que están desaprobados. Acá, miren, para todos los valores que estén en este rango, yo le voy a dar un formato, le doy clic ahí en el botón formato, de repente, negrita y color rojo, ¿sí? Le doy aceptar. Luego, aceptar. Ahora, los que ya cumplen esa condición, inmediatamente ya aparece con el color que le hemos indicado. Vamos, tenemos ahí seleccionado el grupo de datos. Volvemos, hay que, ya una condición ya la tenemos lista. Vamos a agregar otra condición a ese mismo grupo de datos. Nuevamente, formato condicional, nueva regla. Otra vez, escogemos aplicar formato a las celdas que contengan. Y ahora, agrego la siguiente condición, ¿no? Cuando los valores están entre once y veinte, en este caso, para las notas, le voy a dar formato, voy a decirle texto normal, color azul. ¿No? Color azul. Si no les gusta ninguno de los colores azules que están ahí, van a la opción más colores y buscan el que más les guste, ¿no? Vamos a darle ahí a aceptar. Y luego, obviamente, aceptar. Miren, inmediatamente, ya se colorean de acuerdo al valor que contiene. Ahora vamos a hacer un cambio, miren. Por ejemplo, este dato número, el que dice dos, voy a colocarle que no era dos, sino era doce. Inmediatamente que yo le doy, escribo el doce y doy enter, se actualiza el color. Eso es lo interesante del formato condicional. Entonces, otros tipos de formato condicional ya vienen preparados en el programa, donde solamente debo yo indicarles algunos datos. Miren, por ejemplo, en la hoja 18.1, 18.1 nos piden resaltar con fondo verde y letras blancas los montos superiores a, y nos dan el dato, en este caso, 260. Ya saben, para poder aplicar formato hay que seleccionar toda la información, todos los datos, formato condicional. Y acá hay un detalle. Dice resaltar con fondo verde, eso es lo que me pide. Y acá yo tengo una opción que dice reglas para resaltar celdas. Esta es una regla que ya está creada, lo único que nosotros tenemos que ingresar es pequeños datos. Miren, y dentro de esta opción yo tengo nuevamente otras alternativas, que me dicen es mayor que, es menor que, entre, es igual, etc. Texto que contiene una fecha. Entonces, como en este caso nos están pidiendo que sea mayor a 260, miren lo que hago, utilizo esta regla que es mayor que. Me va a aparecer la siguiente información, o la siguiente ventana, donde yo escribo el dato que me interesa. En este caso yo decía mayores a 260. Adicionalmente, me pide que sea el fondo verde y letras blancas. Miren, acá dice relleno verde, relleno oscuro, no aparece lo que yo necesito. Le doy formato personalizado. Solamente para darle las condiciones que me están pidiendo. Entonces, yo le digo relleno verde, por ejemplo, relleno verde, y el color de la fuente blanca. Escojo ahí. Miren, estamos relleno verde, color de la fuente, normal, y le ponemos color blanco. Ahí está. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar otra vez. Y miren, ahí está. Todos los datos que cumplen con la condición de ser mayores a 260 se colorean con las características que le acabo de ingresar. En este ejercicio nos piden que resaltemos los 10 montos más altos. podemos tener en este caso tenemos algo un poco más de 20 datos. Tenemos 35 datos. En el trabajo, en los estudios podemos estar manejando información mucho mayor. Pero yo quiero que se diferencien los 10 montos más altos. Sin necesidad de tener que ordenarlos, sin necesidad de tener que estar ubicándolos uno por uno. Simplemente voy a seleccionar todos los datos, todos los montos en este caso. Nuevamente me voy a formato condicional y acá voy a en la segunda opción miren, aparece reglas superiores e inferiores. Y dentro de las alternativas tengo 10 superiores, 10% de valores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores por encima del promedio, por debajo del promedio. En este caso va a coincidir lo que yo estoy, me están pidiendo 10 superiores, que me resalte las 10 superiores. Vamos a darle clic. Adicionalmente me da la posibilidad de que yo le indique un número. Si yo quiero 10 superiores o de repente dice solamente los 5 primeros, los 3 primeros, yo le puedo cambiar ese número. Por defecto el programa me da la posibilidad de marcar los 10 superiores, pero ese número yo lo puedo personalizar acá. Puedo decirle qué número quiero yo. Para cumplir con el ejercicio vamos a dejarlo en 10 y el tipo de formato yo lo puedo escoger también de esta lista o personalizar. Por ejemplo vamos a personalizarlo dándole un fondo amarillo por ejemplo y color de fuente azul. Se me ocurre. Le doy a aceptar, otra vez aceptar y miren los 10 montos superiores ya sé resaltaron resaltaron teniendo en cuenta de que yo no hice ninguna ningún procedimiento para ordenar los datos, nada, todo automáticamente. Un detalle acá, miren, por ejemplo por acá tengo el número 891 que es parte de los 10 montos más altos. Por acá este 204 miren, qué tal yo lo voy a cambiar le voy a poner 1000 1000 y se supone que ese dato 1000 ya va a formar parte de los 10 primeros miren automáticamente lo resalta y se supone que al que estaba en el puesto 10 ya le quitó el formato porque todo se va actualizando automáticamente. Por ejemplo a ver de los que están pintados de amarillo cuál es el menor vamos a revisarlo me parece que es el 777 que está por acá justo debajo del 1000 vamos a cambiar otro dato por ejemplo este 423 vamos a ponerle 2000 miren y este 777 .89 ya debería quitarse el formato una vez que yo le doy enter vamos a ver si es verdad miren ahí está acá ingresé 2000 y el 777 que era parte de los 10 primeros al momento de ingresar el 2000 ha cambiado al formato normal se le quitó todas las características de resaltado esto es importante entonces cuando yo quiero realizar o destacar ciertos valores en caso de los colegios que lo que quieren los 5 mejores puntajes los 5 mejores promedios a veces quieren resaltar también los que están los que van a repetir por eso es que dentro de las opciones de formato condicional también tenemos la posibilidad de decirle los 10 últimos por ejemplo o 10 inferiores de acuerdo puedo trabajar con porcentajes también quiero que me me marque los que están por encima del promedio o por debajo del promedio son digamos reglas que se utilizan bastante por eso es que Excel ya los ha agregado directamente para que las podamos utilizar de acuerdo muy bien ahora en la en la hoja 18 3 nos piden otro tipo de formato condicional vamos a ir practicando miren nos dice hacer que aparezca hacer que aparezca una barra en cada celda en función de su valor esta es otra forma de trabajar y lo hacemos de esta manera vamos a seleccionar siempre seleccionamos nuestros datos otra vez formato condicional y acá tenemos miren esta opción que dice barras de datos barras de datos vamos a darle clic y ahí tenemos ahora ya no diferentes posibilidades sino diferentes formatos ya preparados con el color para escoger la que más nos guste por ejemplo yo voy a escoger esta que está con barra celeste vamos a escoger ahí y miren lo que pasa miren lo que pasa en función del valor en función del valor me aparece una barrita en la celda ojo no es un gráfico que está por encima nada simplemente es un formato que lo pinta a la celda hasta cierto punto en función de su valor por ejemplo acá teníamos 189 miren la barra está pequeñita voy a cambiarle este dato miren para que la barra crezca voy a ponerle ya no 189 sino por ejemplo 600 miren como la barra ha crecido todo es automático todo es automático se actualiza inmediatamente por acá por acá tengo un 120 le voy a cambiar a 1500 y miren que es lo que pasa este 1500 resulta que es mucho mayor a todos los datos que vi anteriormente este se actualiza se llena casi la celda completamente y los otros valores también se van actualizando entonces que es lo que hace para pintar la barra miren toma el menor valor toma el mayor valor y en función de esos dos valores al resto proporcionalmente los va pintando la barra así trabaja esto si nosotros quisiéramos hacerlo uno por uno nos demoramos un montón en cambio excel ya lo tiene preparado de esta manera en temas contables ayuda bastante para poder identificar los mayores o menores valores ya que la barrita va a ir cambiando de tamaño en función de la información que tenga internamente muy bien otro caso 18.4 miren hacer que aparezca un icono de semáforo que diferencie cada tercio de los datos cada tercio entonces yo quiero que se supone que los la tercera primera parte si debe estar de un color los que están en la mitad otro color y los el último tercio en un color diferente pero en este caso me piden iconos también excel dentro de su formato condicional ha preparado esta posibilidad vamos a seleccionar nuevamente y le le escojo la siguiente opción conjuntos de iconos y acá voy a buscar el que más se ajuste a lo que yo necesito en este caso me pedían que lo divida en tercios acá hay grupos de 3 de 4 de 5 en este caso me piden de semáforo y que sea tercios por lo tanto escojo esta de acá las tres las tres formas inmediatamente lo identifica se supone en función de lo que estamos nosotros buscando es que automáticamente los que tienen la figurita verde están en el tercio superior los que tienen la figurita amarilla están a la mitad y los que tienen la figurita roja o el color rojo son es la última tercera parte de los datos de acuerdo entonces cuando quieran clasificar en grupos y asignarles alguna figura pueden utilizar esta opción vamos a cambiarla para que vean que otras posibilidades tenemos miren formato condicional voy a borrarle esta regla que ya y voy a agregarle otra diferente otro conjunto de iconos miren ahora yo no quiero que se que se dividan en tres grupos sino en cuatro tengo ahí otra opción tengo otra opción que es el verde amarillo rojo y negro con el color negro ya son los que están al final los verdes la primera cuarta parte amarillo la segunda tercera parte los rojos y el último cuarto sería en negro en este caso un gris oscuro a ver tenemos en este caso la asistencia de un grupo de participantes puede ser a un curso a una conferencia etc nos piden que en lugar del en lugar del 1 que es asistió aparezca un check y en lugar del 0 que es falto aparezca una X entonces esto lo podemos utilizar o perdón lo podemos realizar mediante el formato condicional voy a seleccionar todos los datos miren en la pestaña inicio encontramos formato condicional me piden figuras o iconos entonces yo le voy a dar conjunto de iconos donde tengo el check y la X lo tengo por acá miren pero me dice pero también tiene una adicional que es este signo de admiración que aparece en amarillo igual no se preocupen esto lo voy a configurar para que el otro símbolo que no lo necesito simplemente no se utilice voy a escoger acá miren ya de antemano ya lo ubicó ya de antemano ya lo reconoció lo que pasa es como son ceros y unos y lo va a dividir en tercios el tercio más bajo va a ser cero siempre el tercio más alto va a ser uno siempre y va a haber un intermedio en este caso no porque ya está validado que solamente se ingrese cero y unos entonces no hay necesidad de cambiar alguna configuración lo que sí puedo hacer es miren sería más interesante de que aparezca solamente la figura ya no aparezca el numerito al costado eso sí lo voy a configurar voy a formato condicional y miren cuando una celda ya tiene formato lo que puedo hacer es administrar reglas para poder yo cambiarle algunas características entonces acá ya me aparece la regla que está se ha creado y le doy editar editar regla miren ahí aparece lo que les decía hace un momento miren va a aplicar el la figurita del check verde cuando el valor que está en la celda es mayor al 67% en este caso es el tercio superior el 1 va a cumplir ese requisito la figurita amarilla el signo de exclamación para el mayor al 33 hasta el 67 no va a haber ningún caso porque nosotros ya lo hemos validado que sean ceros y unos y cuando es menor al 33% de ese rango de datos le voy a colocar x el 0 siempre va a estar en el rango más bajo entonces ahí ya cumplió lo que sí voy a agregar acá es esta posibilidad miren en esta parte me dice mostrar icono únicamente o sea que ya no muestre el valor solamente que muestre la figura entonces le digo lo siguiente le doy click le doy aceptar nuevamente aceptar y solamente está apareciendo en este caso la figurita entonces para este tipo de situaciones se ve más presentable utilizando estas figuras y al igual que esto pueden utilizar las otras figuras que tenemos dentro del conjunto de iconos si quieren pueden utilizar estrellas tienen por ahí otras figuras flechas etcétera ¿no? ahora el siguiente tema que vamos a a tratar es los filtros o filtrar datos vamos a empezar con la parte básica miren filtrar significa mostrar los datos que cumplan con alguna condición eso es lo que significa acá la figurita nos están poniendo un embudo no todos los datos que ingresan pasan ese filtro solamente el que cumpla alguna condición en especial vamos a la hoja 19 para practicar este tema en la hoja 19 miren como que practicamos los 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 formatos condicionales nos dicen lo siguiente primero resaltar con amarillo las celdas cuyo monto es menor a 8500 ¿si? como que practicamos lo hacemos rapidito a ver dice rellenar con amarillo solo amarillo las celdas monto menor a 8500 seleccionamos todos nuestros datos vamos a hacer eso entonces formato condicional rellenamos ¿con cuál opción? resaltar ¿no? resaltar celdas menor que en este caso vamos a ver menor que ¿cuánto era el monto? 8500 ahí está 8500 lo resaltamos con color amarillo amarillo vamos a personalizarlo para que el relleno sea amarillo solo el relleno el resto no lo modificamos aceptamos otra vez aceptar ya está lo primero que nos va indicando el ejercicio ahora resaltar con relleno verde las celdas cuyo monto es mayor a 12500 tenemos ya seleccionados los datos agregamos una regla ¿no? formato condicional resaltar reglas ahora me dice mayor escojo la opción mayor entonces un relleno verde me piden ¿no? vamos a personalizarlo relleno verde verde claro por acá listo aceptar otra vez aceptar ah no cambié el número ¿verdad? vamos a corregirlo eso no cambié el número vamos a administrar reglas el formato verde editar regla acá era mayor que 12500 ¿no? ahí está voy a aceptar otra aplicamos listo entonces ahí está ya se van pintando hay algunas nada más que se quedan sin formato porque no cumplen ninguna condición ahora sí empezamos dice aplicar filtros aplicar filtros miren en un en un cuadro de datos como el que tenemos acá lo que me lo vas a estar dentro del del grupo de datos ¿sí? en cualquier celda dentro de los datos y yo tengo la siguiente opción me voy a datos ficha datos o pestaña datos y tengo acá como un embudo le doy clic filtro ya con eso ya apliqué filtro ¿qué implica aplicar filtro? visualmente lo que nos vamos a dar cuenta es de que aparece estos botoncitos con una flechita ¿no? con un triangulito aparece en la cabecera de esto de esta tabla ¿sí? aparece esto ahí está aparece y cuando le doy clic acá me aparece una serie de opciones ¿no? una serie de opciones muy bien justamente para practicar ahí nos dicen miren mostrar solo los datos de la sucursal chiclayo vamos a hacer miren lo siguiente entonces en la columna que corresponde a sucursal miren tengo las opciones están seleccionadas todas le quito la selección y le digo solamente chiclayo basta darle clic en chiclayo ¿sí? y le digo aceptar ¿qué es lo que hace? me está mostrando si se dan cuenta solamente los datos que corresponden a chiclayo ¿estamos bien? ahora miren me dice mostrar las ventas menores a 5 mil mostrar las ventas menores a 5 mil podríamos hacer lo siguiente le damos clic acá donde están los montos vendidos y yo podría empezar a decir los menores a 5 mil este si va este también este también este también empezar a hacer uno por uno y hasta ahí ¿no? lo bueno es que me lo organiza me lo va ordenando en función del monto entonces podría decir solamente quiero que se muestren esos datos pero ¿qué pasa si yo tengo muchos datos? no voy a estar marcando uno por uno cuando se trata de aplicar esta condición menor o alguna condición mayor yo puedo hacer lo siguiente miren yo puedo hacer lo siguiente filtrar filtros de número miren aparece acá filtros de número y la opción me dice mayor que menor que igual etcétera una serie de opciones yo en este caso me conviene utilizar una de estas opciones me dicen los menores que 5 mil voy a la opción menor que y acá le digo escribo el número directamente le doy a aceptar y ahí me va mostrando solamente los datos que cumplen esa condición entonces entonces conviene conviene saber manejar estas opciones para mostrar la información si se trata de mayor o menor que un determinado dato conviene mejor utilizar el filtro de número y una de estas opciones ¿no? puede ser que quiera yo mostrar las 10 mejores ahí tenemos las opciones que podemos escoger vamos a quitar este filtro si recuerden acá hemos borrado el filtro para ir a lo siguiente vamos a hacer un filtro por color un filtro por color miren yo le he aplicado un formato condicional ¿no? recuerden si formato condicional amarillo para los que son este mayores a 5000 me parece si le hemos puesto ah no perdón dice los menores a 8500 ¿no? le hemos puesto con verde los que son mayores a 12500 y el resto aparecen con su color normal entonces yo puedo hacer un filtro por color también de esta manera miren voy acá y acá tengo la opción filtrar por color excel cuando yo le he aplicado determinados este formatos con colores con rellenos lo va a identificar y automáticamente me va a decir miren ¿qué es lo que quieres? que me muestre solo los amarillos solo los verdes o los que no tienen ningún relleno ya me lo identifica automáticamente voy a escoger solo los verdes y ya tengo ahí tengo el filtro ¿si? lo puedo cambiar nuevamente filtro de color escojo otro y ahí está porque se supone que yo le he aplicado este formato de relleno le he aplicado a los que cumplen determinada condición entonces en algún momento yo puedo necesitar que solamente se muestre alguno de ellos ¿no? alguno de ellos los que no tienen relleno ahorita ahí está ahora vamos a ver un tema de subtotales y filtros los filtros ya los conocemos como trabajan y ahora vamos a agregarle una funcionalidad de los subtotales vamos a ir a la hoja 20 miren primero nos dice aplicar filtros ¿si? vamos a aplicar filtros fácil me ubico acá dentro del grupo de datos y le digo filtro inmediatamente aparecen sus botones con las flechitas eso me indica que ya todo este grupo de datos está preparado para aceptar los filtros muy bien número 2 ¿qué me dicen? miren en las celdas con relleno o sea las celdas que están aquí en la parte superior en estas celdas que tienen relleno vamos a escribir las fórmulas para calcular los datos que me solicitan ¿si? miren promedio de ventas ¿cómo lo obtengo? promedio de todas estas ventas que tengo acá ¿cómo lo obtengo? a ver no tengan miedo ¿qué formulita sería? igual igual promedio ¿no? ahí está promedio me pide los parámetros que sería todo este grupo de datos ¿estamos de acuerdo? ¿si? ahí está ¿ven? ya le ya le coloqué le doy ahí perfecto ya me salió el promedio de ventas ahora me dice suma total de ventas ¿cómo lo obtengo la suma total de ventas? con la función suma muy bien tengo acá escojo todos los datos que se van a sumar ahí está ya tengo la suma cantidad de venta o sea ¿cuántas ventas se realizaron? ¿cómo lo obtengo? igual ¿qué función es? contar muy bien función contar y escojo también todos estos valores para que me contabilice cuántos cuántos cuántas ventas se realizaron ahí está ¿no? listo en este caso me dice que ha habido 50 ventas vamos al costadito monto de la venta máxima ¿cuál fue la venta más alta? ¿qué función? max ¿no? max y escojo también todo este grupo de datos para que programa me diga cuál fue la venta más alta listo la venta mínima función recuerden ¿cuál es? min perfecto la función min mínimo seleccionamos los datos ¿ya? listo y ya tenemos toda la información ¿si? vamos bien hasta ahí hemos aplicado los filtros luego en las celdas que están con relleno le hemos aplicado las fórmulas o hemos ingresado las fórmulas para hacer el cálculo de esos datos ahora miren lo siguiente filtrar por algún criterio cualquiera vamos a suponer yo quiero sucursales solamente arequipa miren vamos a filtrar por ese por ese criterio sucursal arequipa le digo aceptar ya me filtró solamente la sucursal arequipa pero ¿qué pasa? el promedio de ventas sigue siendo el mismo la suma de ventas sigue siendo la misma la cantidad de ventas sigue siendo la misma que se calculó hace un momento la intención acá es de que conforme yo voy filtrando acá se vaya actualizando la información ¿si o no? porque si no solamente me está mostrando una información estática que sería válida cuando se está mostrando todo pero cada vez que filtro acá no me ayuden nada estos datos ¿no es cierto? muy bien acá es donde entra a tallar la función subtotales la función subtotales ¿de acuerdo? miren vamos a quitar los filtros borramos filtros ¿si? vamos a borrar las fórmulas que hemos ingresado vamos a borrarlas y ahora vamos a usar la función subtotales escribo igual subtotales ahí aparece miren cuando yo me empieza a pedir parámetros en el primero automáticamente me va a aparecer este listado que me dice cuál es la operación que yo quiero hacer y en este caso para el promedio de ventas yo voy a utilizar la función promedio ¿no? le doy doble clic en promedio automáticamente ya me escribe uno porque internamente Excel ya le ha asignado a cada operación le ha asignado un numerito la uno es promedio vamos a ir punto y coma y me dice referencia esa referencia son todos los datos que yo voy a promediar lo escogemos ¿no? vamos a ver ahí está no está pasando ahí listo y miren ahorita aparece el mismo dato de hace un momento ¿no? 14.000 y tanto porque se están mostrando ahorita todos los datos en este cuadro por eso vamos a ingresar la siguiente fórmula suma total de ventas igual otra vez la función subtotales subtotales y acá voy a buscar la que corresponde la que corresponde a la suma que en este caso es el número 9 ¿no? ahí está punto y coma y otra vez las referencias que van a ser también todos los montos si ahí estamos vamos a escoger todos los montos ya está tenemos el promedio tenemos la suma ahora vamos por la cantidad de ventas lo voy a decir igual otra vez subtotales subtotales para la cantidad de ventas voy a utilizar la función contar ¿cierto? es en este caso el número 2 contar otra vez las referencias bastante sencillo esta función subtotales lo primero es coger qué operación va a realizar y luego todas las referencias o datos ahí está todos mis datos miren lo que me va mostrando coincide con lo que hace un momento habíamos calculado 50 ventas paso a este lado a la venta máxima también le voy a decir igual subtotales en este caso voy a utilizar la función número 4 que es max para encontrar el máximo ¿listo? nuevamente las referencias escojo todos los datos ahí está ¿listo? y para el mínimo igual subtotales la función número 5 para mínimo y nuevamente las referencias ahí está listo todas mis referencias listo entonces he agregado mediante la función subtotales la posibilidad de calcular el promedio la suma cantidad la venta máxima y la venta mínima miren hasta ahí me va mostrando los mismos datos que yo había encontrado con mis fórmulas directas sin embargo vamos a hacer ahora aplicar algunos filtros y veamos que cambios ocurren miren por ejemplo dentro de su cursal yo voy a escoger solamente que me muestre Trujillo le doy a aceptar y ahora ¿qué pasa? miremos los datos ahora ya me identifica el promedio ha cambiado ha cambiado la suma la cantidad de ventas me dice que son 13 ventas que se han hecho en Trujillo entonces esta función subtotales me permite mostrar la información de acuerdo a los datos que yo voy filtrando si yo hago otro filtro por ejemplo acá le voy a decir que solamente me muestre los datos que empiezan con las transacciones que empiezan con Z por ejemplo le digo aceptar miren ahí me indica que es una sola venta que cumple esas condiciones y me actualiza toda la información vamos a quitar este filtro de acá vamos a cambiar el de la sucursal aparte de Trujillo quiero que me muestre Ciclayo también ¿si? le doy a aceptar miren y todo se va actualizando todo se va actualizando entonces cuando yo tengo datos que van a ser sujetos a un filtrado o van a ser filtrados en algún momento y acá estoy mostrando información resumen de esos datos conviene utilizar la función subtotales subtotales para que a medida que yo voy aplicando filtros esa información también se vaya actualizando ¿de acuerdo? bien el siguiente tema corresponde al formato de tablas normalmente cuando tenemos un grupo de datos y le ponemos a cada uno su encabezado o un título nosotros acostumbramos a decir que es una tabla sin embargo en Excel el formato de tablas tiene otro concepto ¿de acuerdo? para lo que nosotros lo entendemos por tablas Excel no lo entiende así Excel no lo entiende de otra manera entonces tablas para Excel corresponde a lo que vamos a trabajar en la hoja 21 vamos a la hoja 21 miren acá nos dice primero a ver vamos a aplicar formato de moneda a los datos cual es en este caso total vendido formato de moneda ya saben en inicio vamos a ponerle ahí está moneda ahora nos dice luego vamos a aplicar formato de tabla ¿qué sucede? miren si yo ingreso los datos por más que visualmente yo los vea como una tablita para Excel son datos simplemente sueltos cada uno es independiente si yo quiero que Excel los trabaje como un solo conjunto yo tengo que a estos datos aplicarles este formato de tabla y es sencillo basta con estar ubicados dentro de los datos me voy a dar formato de tabla y puedo escoger cualquiera de estas opciones el formato de tabla no solamente sirve para darle colores y darle algún este alguna característica especial al contenido no aparte va a cumplir algunas funciones que lo vemos a continuación escojan cualquiera yo voy a escoger por ejemplo este color verde y me va a aparecer esta opción o esta ventanita que me dice ¿dónde están los datos? automáticamente Excel ya nos lo ha identificado y lo está marcando si yo estoy conforme con eso le doy a aceptar directamente o si que de repente no los ha reconocido completamente escojo ¿no? escojo acá y le y lo vuelvo a seleccionar o corrijo esa selección que Excel ha realizado luego me dice la tabla tiene encabezados si es que la tabla está con cada uno con su título ¿no? cada columnita tiene su título entonces lo dejo marcado ahí si por algún motivo no tuviera encabezados le quito esta opción para que Excel le asigna un encabezado le asigna un nombre a cada encabezado en este caso dejamos marcado porque si si tiene su encabezado ¿de acuerdo? muy bien luego le doy a aceptar y automáticamente me lo transforma al formato que yo le había escogido ¿no? con los colores y todo punto número uno punto número uno automáticamente automáticamente ya me le ha colocado filtros ¿si? automáticamente ya le ha colocado filtros estos filtros si no los necesito yo los puedo quitar ya miren estamos ubicados por acá estamos ubicados por acá y en la en la parte de diseño ¿si? en la parte de diseño acá tengo opciones de tabla ustedes lo tienen directamente ¿no? opciones de tabla ¿si? en la pestaña diseño a ver ubíquenlo dentro de opciones de tabla ahí me aparece varios checks varias opciones con check ¿si? si no quiero los filtros miren le doy click en esta opción que dice botón de filtro le doy le quito el check y ya le quito los filtros a esa tabla no es lo mismo quitarle los filtros como lo hacíamos en los datos anteriores en los cuadros que hemos trabajado anteriormente cuando se trata de una tabla la hacemos desde esta opción botón de filtro muy bien ok ¿cuál era? también tenemos otras opciones por ejemplo miren ya está marcado filas con bandas es por eso que cada fila tiene un color diferente ¿no? si yo le quito miren ven que la tablita todos se formatean de un mismo estilo entonces por eso si es que yo quiero filas con bandas automáticamente sin que yo haga mayor esfuerzo Excel lo le va cambiando ¿qué otra cosa? también puedo tener columnas con bandas si yo no lo que yo quiero resaltar es cada columna o quiero diferenciarlas miren ahí está columnas ya no filas sino columnas si yo le doy filas y columnas va a salir casi como cuadriculado entonces ustedes ven cual de las dos es el estilo que más se ajusta al trabajo que van a realizar luego voy a dejarme en filas con bandas le quito columnas tenemos una opción interesante acá que es fila de totales miren fila de totales agrega le damos un clic y lo que agrega es al final de la tablita agrega una fila de totales y en este caso ya le agregó una formulita que sería la suma de todas las unidades vendidas pero adicionalmente miren si yo quiero que también me muestre por ejemplo de otros datos que son numéricos quiero que me muestre también los totales me ubico y acá tiene una lista de opciones que es lo que quiero mostrar acá de repente quiero mostrar el promedio el máximo el mínimo la suma de acuerdo a lo que ustedes quieran mostrar escogen nada más la opción si no quieren ninguno déjenlo ahí y se mostrará en blanco de acuerdo vamos a escoger por ejemplo la suma también me interesa acá ven y esto es automático cambian ustedes cualquier dato si cambian ustedes cualquier dato por ejemplo voy a hacer acá un cambio 5896 por ejemplo y se actualiza automáticamente y ustedes se dan cuenta ustedes no han ingresado ninguna fórmula todo lo está haciendo excel ya que hemos aplicado a este grupo de datos le hemos aplicado el formato de tabla esa es una ventaja interesante que tenemos en excel que otra cosa miren por ejemplo yo tengo acá el total vendido y acá tengo las unidades vendidas que pasa si yo quisiera acá al costadito agregarle el costo unitario que sería el total entre las unidades miren voy a ponerle por ejemplo acá costo unitario y que es lo que pasa miren yo ni siquiera he movido nada para darle el formato repito escrito acá costo unitario si al costadito costo unitario y en cuanto doy enter el formato de tabla como lo he escrito al costado me lo identifica como si como un dato adicional o una columna adicional en este caso inmediatamente inmediatamente lo acopla por lo que por el hecho de que yo lo estoy colocando al costado si dejo una columna y escribo otra cosa ya no lo va a reconocer porque sería estar lejos ya del rango de la tabla entonces si yo quiero seguir agregando columnas basta escribir al costado el tipo de dato que necesito o el encabezado que necesito inmediatamente Excel lo acopla a la tabla ya ahora miren ahora en este primer el primer dato del costo unitario yo quiero que sea el total vendido entre las unidades vendidas para sacar el costo unitario ingreso a la fórmula miren igual digo el total que está acá entre las unidades que está acá un punto interesante cuando yo selecciono las celdas no me no me dice B4 no me dice E1 D1 no como está estoy trabajando dentro de una tabla me agrega esta nomenclatura que dice total vendido entre unidades vendidas ustedes no se preocupen de que de que se estén equivocando no las tablas trabajan así voy a darle enter y miren lo que pasa cuando yo estoy trabajando dentro de un de una tabla basta escribir la primera fórmula y se supone para Excel que el resto va a seguir el mismo patrón el mismo criterio ahora al final si yo quiero también puedo agregar una función ¿no? puede el promedio la suma lo que ustedes crean conveniente miren ahí está ¿de acuerdo? automáticamente cada vez que yo agrego algún dato la tabla se va actualizando y me sigue dando las posibilidades de agregarle en este caso en la fila de totales agregarle alguna operación ¿no? puede ser el promedio puedo de repente querer mostrar el cuál es el máximo costo unitario en fin basta con escogerlo de estas opciones voy a dejarlo en la suma ahora si nos fijamos en la parte inferior de la tabla aparece como un esquinero más o menos de color azul ¿lo ven? perfecto esto me permite ampliar la tabla ¿qué pasa si yo ahorita tengo solamente 15 datos pero ¿qué pasa si yo quisiera tener más datos? ustedes dirán puedo acá puedo ir insertando filas cuando el formato de tabla puedo hacer esto me ubico en este esquinero desplazo inmediatamente ya me agregó las filas que yo necesito acá en esta parte como yo tenía una fórmula y todavía acá no hay datos me aparece este mensaje de error que dice división entre cero pues porque acá no hay datos todavía no hay datos y acá directamente y ya voy agregando la información 16 17 si gustan pueden hacer el arrastre para que completen ¿si? en el formato de tabla voy a ir acá a la pestaña diseño yo puedo insertar una funcionalidad bien interesante que se llama segmentación de datos miren segmentación de datos voy a dar click en segmentación de datos y me aparece esta ventanita donde yo voy a escoger alguna de estas opciones voy a escoger sucursal y ustedes se van a dar cuenta como trabaja la segmentación de datos voy a escoger sucursal y le digo aceptar miren me agrega acá este cuadrito y donde me muestra en unos botones todas las sucursales posibles ¿no? ¿se dan cuenta? y miren yo le doy click en una de ellas y me como que si me estuviera aplicando un filtro al dar click en cualquiera de estas opciones me aplica dentro de la tabla me aplica los filtros muy parecido a los filtros que habíamos visto anteriormente pero de una manera más amigable más interactiva con botones ya no necesito ir acá escoger marcar ¿no? ya acá directamente a través de esta este panel de segmentación de datos ¿estamos de acuerdo? miren acá hay un detalle voy a acercarme un poco miren acá tengo unas opciones que dice selección múltiple ¿lo ven? si yo marco esto me permite escoger varias opciones a la vez ¿sí? con un click lo activo con otro click lo desactivo pero me permite marcar varias si yo le quito esta opción solamente puedo escoger una entonces le puedo dar la configuración que más me parezca conveniente si nosotros queremos una vez que hemos aplicado filtros queremos quitar los filtros acá también dentro de este panel de segmentación tenemos borrar filtros y se muestran nuevamente todos los datos de la tabla entonces utilizar formato de tablas utilizar formato de tablas me permite darle un trabajo más amigable y más interactivo a mis datos miren con el panel de de segmentación vamos a agregarle algunas opciones por ejemplo en la parte superior en la pestaña de opciones dice acá columnas por ejemplo voy a agregar a dos y miren cómo lo organiza entonces si yo tengo más datos por ejemplo tengo aparte de sucursales tengo departamento tengo área de repente puedo agregar varios tipos de segmentación varios tipos de segmentación acá también en opciones de este panel de segmentación puedo escoger que se muestre con otros colores puedo hacer algunos arreglos en esta parte de esa manera a mis a mis datos le doy un mejor un mejor manejo ahí está y